¡Déjenos entrar al club! ¡Vamos! ¡Nosotros tenemos dinero para la entrada! ¡Todos tienen derecho a entrar! ¡Esta fiesta solo es para los super ricos! ¡Esto no puede ser imposible! ¡Llevamos tiempo esperando! ¡Son los millonarios Zack y Tina! ¡Son la pareja más adinerada de toda la ciudad! ¡Ey! ¡Déjanos pasar! ¿Te atreves a hacernos esperar? ¡Uy! ¡Pasen, pasen! ¡Todos los están esperando! ¡Adelante! ¡Rayos! ¡Nunca lograremos estar en una fiesta como esta! ¡Tengo una idea! ¡Póntelo! ¡Bien! ¡Oh, genial! ¡Tú sígueme la corriente! ¡No estás en la lista! ¡Nos vas a hacer esperar! ¿Y ustedes qué se creen? ¡Esta fiesta no es para ustedes, mendigos! ¿Qué? ¿Acaso no sabes quiénes somos? ¡Con una llamada puedo hacer que te quedes sin trabajo! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás segura de esto? ¡Cállate! Tú sígueme el juego. ¡No sigues las redes sociales o qué! ¡Vaya! ¡Ellos se parecen a esos pintores famosos! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Estos siempre se visten raro! ¡Ehh! ¿Escuchaste? ¡Nosotros somos pintores! ¡Sí! ¡Tienes que dejarnos entrar! ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Si no los había reconocido! ¡Sí, adelante! ¡Ey! ¡Y yo! Pero... ¡Ustedes no están en la lista! ¡Uuuh! ¡Pero qué buena idea se te ocurrió a nosotros, pintores! ¡Ajá! ¡Nos lo vamos a pasar genial! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Qué pelada tan maravillosa! ¡Es verdad! ¡Zack! ¿Qué opinas de la música? ¡El violinista tiene un talento increíble! ¡Ah! ¡Así son todas las fiestas de los ricos! ¡Auch! ¡Eso no es lo que llamo diversión! ¡Pues ya que logramos entrar a la fiesta, ¡hay que divertirnos! ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Ey! ¿Cómo están, mi gente? ¡Es hora de ponerse las pilas y echar al ajo! ¡Wuuh! Creo que ya no necesitaremos esto. ¡Buh! ¡Ariel! ¡Súbete! ¡Súbele a la música! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Yahú! ¡Wuuh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wuuh! ¡Sí! ¿Y esos quiénes son? ¡Ellos están estrofeando nuestra fiesta! ¡Pues parecen divertidos! ¡Zack! ¿Por qué tan amargado? ¡Vamos! ¡Ahora van a saber lo que es una buena fiesta! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Relájate! ¡Esto es muy genial! ¡Wuuh! ¡Op! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ándale! ¡Suéntame! ¡Oh! ¡Ya tuve suficiente de esto! Váyanse de aquí ¿Pero cuál es el problema? Nos la estamos pasando bien Estoy totalmente de acuerdo Tina, deja que se queden He dicho que se van O llamaré a seguridad ahora mismo ¡No, no lo hagas! Dylan, es hora de irnos ¡Llorones! ¿Pero quién los dejaría entrar? ¡Nos arruinaron la noche! Relájate, no es para tanto Era más divertido con ellos ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Cómo puedes decir eso! ¡Calma, calma! ¿Por qué te enojas tanto? Estoy estresada Necesito tranquilizarme No, después de una noche como esta El dinero no basta ¿Ya estás mejor? ¡No! Tráeme algo de comer De acuerdo Aquí tienes ¿Dónde está la comida? Pues aquí ¿Qué rayos es eso? ¿Palomitas chiquitas? ¿De dónde saco más grandes? Siempre son del mismo tamaño Tráeme otras ¡Rápido! ¡Ay! Está bien ¡No te alteres! Toma ¿Esto te sirve? Sí Es justo lo que quería ¿Quieres que me vaya? ¿A dónde? Esos tontos nos han arruinado la fiesta Al menos deberíamos descansar en casa ¡Ay! Pero eso es aburrido Era más divertida la fiesta Zack Somos ricos y tenemos que actuar como tales Acuéstate y disfruta el dinero Eso hago, eso hago ¡Excelente! ¡Rayos! Esa fiesta fue un total fiasco Esos ricos no saben divertirse para nada Caray Deberíamos haberles robado Pues yo sí que aproveché Mira ¡Oh! Genial Trae una regla Vamos a partirlo a la mitad Oye ¿De qué hablas? Yo me lo robé Yo me lo como ¡No! ¡Dame! ¡Comparte! ¡No! ¡No! Estaba rico ¡Ay! ¡Vas a ver! ¡Te comiste todo! ¡Está bien! ¡Te voy a comprar comida! ¿Y con qué dinero? ¡Con este! ¿Es en serio? Con esto solo alcanza para una lechuga En ese caso Deberías ponerte a dieta ¡Idiota! Será mejor que vayas a ganar dinero O te echaré de la casa ¡Está bien! ¡Voy a hacerlo! ¡Histérica! ¡Ah, sí! ¡Voy! ¡Fotos con el conejo! ¡Fotos con el conejo! ¡Sólo cuestan cinco dólares! ¡Súper! ¡Me encantan los conejos! Yo también quisiera una foto ¡Genial! ¡El dinero primero! ¡Claro, claro! ¡Un segundo! ¿Y dónde está el dichoso conejo? ¡Sí, de hecho! ¡Está justo aquí! ¡Sí! ¡Y también puedo saltar! Ok, esta noche iremos de compras al spa Y luego a cenar a un restaurante ¡Oh, wow! ¿Qué está pasando allí? ¡Echemos un vistazo! ¡No hay tiempo para eso! ¡Vamos! ¡Ah! Yo no voy a pagar por esta estafa Yo tampoco Mejor vámonos de aquí ¡Oigan, alto! Tienen que pagar por mi actuación No me puse a hacer el ridículo por nada ¡Eso le llamas actuación! ¡No te daremos nada! ¡Es ese psicópata de la fiesta! ¡Oh! ¿Les gustaría una foto con el conejo? ¡Son cinco dólares! ¡Sí! ¡Miren todo lo que puedo hacer! ¡Zack, ya vámonos! ¿Ya viste qué gracioso es? ¡A mí también me gusta imitar a los animales! ¡Zack, no me avergüences! ¡Basta ya! ¡Eres tan aburrida! ¡Toma! ¡Oh, wow! ¡Muchas gracias! ¿Para qué le diste tanto dinero? Porque me hizo el día ¡Vámonos yo! ¡Genial! ¡Voy a comprar! ¡Oh, wow! ¿Por qué demonios se tarda? ¡No traerá nada como siempre! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¿Qué haces con eso? ¡Intento averiguar la mejor manera de pegarte! ¡En la cabeza! ¡Pau! ¡O en la espalda! ¡Pau! ¿Eh? Pero si sí traje comida ¡Oh! ¿Qué trajiste? ¡Ey! ¡Espera! Yo la saco Papas Y más papas Y frituras He comprado todo lo que más te gusta ¡Increíble! ¿Y de dónde sacaste el dinero? Pues solo me lo gané El ricachón de la fiesta me dio 100 dólares ¿Cuánto? ¿Y todo te lo gastaste en esta comida chatarra? ¿Dónde está la comida de verdad? Ah, ¿querías una ensalada acaso? ¿Cómo que ensalada? ¿Carne? ¿Eres tonto o qué? ¿Dónde está el chocolate? Aquí está Te lo compré ¡Chocolate! ¿Y eso es todo? Claro que no Aquí tienes ¡Oh! Esto es lo máximo Ten un buen provecho Pero después seguiremos yendo de casa ¡Claro que sí! Nunca se tiene demasiada comida ¡Ahí están nuestras víctimas! Creo que tienen una cita ¡Qué bien! Entonces les arruinaremos su cita Y después fui a un parque acuático Que por cierto, estuvo increíble ¡También me gustan los parques acuáticos! ¡Deberíamos ir juntos un día! ¿Qué le pasó a mi jugo? ¡Lo tengo! A lo mejor se te cayó ¡Horra, horra, horra! ¡Ya tenemos la bebida! ¡Eso es para mí! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Otra vez esos chicos! Al menos debería conocerlos ¡Hola! ¿Se divierten? Mira Si vas a llamar a la policía ¡Estás frito! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Yo solamente quería presentarme Soy Isaac Yo Dylan Y esta es Ariel ¿Y qué están haciendo? ¿Puedo jugar? ¡Toma! Déjame darte una masterclass ¡Opa! ¿Quizá un pájaro se lo llevó? Probablemente Si quieres puedo compartir mi chocolate contigo ¿Cómo es que desapareció? ¿Y bien? ¡Ah! ¡Eso fue increíble! ¡Déjenme intentarlo! ¡Ayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, mira! ¡Estos desgraciados nos robaron la comida! ¡Ya lo veo! Y están con ese ricachón de Isaac Tengo que tomarles una foto Rayos No soy bueno para este juego Vuelve mañana E inténtalo de nuevo ¡Esperen! ¿A poco ya se van? ¿No quisieran venir a mi mansión? ¡No, no, no, no! ¿Para qué tu novia psicópata No se eche de inmediato? ¡No va a estar! ¡Ella se fue con sus amigas! ¡Ah! ¡Súper! ¡Entonces vamos! ¡Sí! ¡Vamos a la casa de un rico! ¡Sí! Pero vaya casonona que tienes Baja No es como nuestra pocilga ¿Por qué nos has traído aquí? Bueno, lo que pasa es que la vida de los ricos es aburrida Y ya había olvidado lo bien que se la pasa a uno siendo pobre ¿Por qué? ¿También eres pobre? Pues... Sí Pero un día me gané la lotería Y mi vida dio un giro de 180 grados ¿Y si tenemos una pelea de almohadas? ¡Toma! Eso es para niñas Prefiero juegos artificiales ¿Oh, en serio? Pues entonces los pido No hace falta que los ordenes Los tenemos justo aquí Pero esos son pequeños Ven Tienes que verlo así ¡Oh, guau! Hasta parece un castillo de fuegos artificiales Pues sí Zack está fuera de sus cabales Quiere mezclarse con los pobres Pero qué horror Da miedo incluso acercarse a ellos Es verdad ¡Oh, por Dios! Tienes que ver esto ¿Qué? ¿Ha perdido la cabeza? Todo el mundo va a ver esto Le daré un ultimátum Y este es el cuarto de tina ¡Oh, guau! Son preciosos ¡Oh! Ahora no podrás alejarla de los vestidos ¿Puedo tocarlos? Por supuesto ¡Oh, guau! Esto es increíble ¡Cuánto cuesta! ¡Oh! ¡Oh, cariño! Tranquila Acuérdate que son muy ricos ¡Uf! Espera ¿Por qué tiene aún el precio? ¿Vende ropa o qué? No Es que tina no les quita el precio Hasta que se los enseña a sus amigas Si se lo quita Entonces nadie sabrá cuánto pagó por ese vestido Ah Entiendo Puedes probártelo si quieres ¿De verdad? ¡Woohoo! ¿Y cómo me veo? ¡Oh, amor! Te ves guapísima ¡Zack! ¡Dé un video tuyo con esos pobres! ¿Qué hiciste? ¿Los trajiste a la casa? Cariño No te enojes Solo tenía ganas de tener invitados ¿Y esa qué demonios hizo? ¿Ese es mi vestido nuevo? ¡Te lo devolveré! Ariel Solo se lo estaba probando Haz que se vayan esos vagos Inmediatamente No voy a pedirles que se vayan Ellos son mis amigos Tú no puedes ser amigo de los pobres Mejor nos vamos Y mañana te traigo tu vestido Quédatelo No me lo pienso poner después de ti ¡Ahora lárguense! ¡Eres una psicópata! ¡Tú también! ¡Oh! ¡Un descanso! ¡Estoy cansada! ¿Qué? ¿Qué? Nada de descansos Es la primera vez que me pongo este vestido Y quiero sentirme como una reina ¿Entiendes? ¡Mi reina! ¡La más bella! ¡La más hermosa! Sí, eso soy yo Échame más confeti, sirviente ¿Sirvienta? ¡He dicho que quiero confeti! ¿Alguna? Sí, mi reina ¿Qué fue eso? Déjame ver ¡Ah! Es solamente un ratón ¡Llama a control de plagas rápido! ¡Haz que lo limpien! ¡Que se lo lleven! ¿Cuál control de plagas? No gastaré mis últimos 50 dólares en eso ¡Te he dicho que lo hagas! Prefiero lidiar yo mismo con él Muy bien, ratón Ven aquí No creo que lo atrapes así de fácil Eso ya lo veremos Ven aquí, pequeña rata ¡Ah! ¿Y qué rayos hago yo si sale corriendo? Ratón Ven aquí ¿Le diste? Rayos Se escapó Ve a verificar que de verdad se ha ido de la casa ¡Pero qué miedosa! ¡Tina! ¡Estoy harto de esto! ¿Qué pasa? Vamos, Tina ¿Por qué lloras? Mi reputación se arruina Todos están hablando de cómo te juntas con los pobres ¿De verdad es tan importante para ti? Sí Toda la vida he sido la más popular y la más rica Yo creía que me querías y me has dejado por esos Claro que te quiero Si quieres podemos divertirnos juntos Y así no iré a la casa de Ariel y Dylan Bueno, hay que intentarlo Perfecto, entonces solo dame un segundo ¿Vamos a comer esa basura? Zack, sabes que no me gusta la comida rápida Al menos inténtalo ¿Por qué lo tiraste a la basura? Para buscar la comida en la basura Es divertido, inténtalo Ok, bueno Apúrate o voy a ganarte toda la comida Lo estoy intentando ¡Una dona! ¡Uchi! ¡Eso es asqueroso! ¡Está buena! ¡Pruébalo! ¡Iu! ¡Aleja eso de mí! ¡No pienso comer del bote de la basura! ¡Tú fuiste quien dijo que haríamos algo divertido juntos! ¡Esto es horrible! ¡No me pidas que haga algo así! ¿No así? ¡Pues entonces me voy con mis amigos pobres! ¡Vete a donde quieras! ¿Por qué tardas tanto en doblarlo? ¡Cuidado! ¡Vas a ruinar mi vestido! Este vestido es para las grandes ocasiones ¿Para una boda o qué? ¡Ariel! ¡Dylan! ¡Rayos! ¡Es otra vez ese ricachón! ¡No quiero estarlo entreteniendo! ¡Estoy cansado! ¡Pues sal y dile justo eso! ¡No le voy a decir eso! ¡Oh! Pero si nos quedamos callados pensará que no hay nadie y se va a ir ¡Ay amigos! ¡Oigan! ¿Por qué no me abrían? ¡Creía que tal vez no estaban en casa o algo así! ¿Estabas tocando? Simplemente no te oímos Vine a visitarlos y tengo muchas ideas de lo que podemos hacer ¡Ah! Es que hoy no podemos Tenemos que dormirnos temprano Pero si todavía es temprano ¡Ah! Es que como no tenemos reloj por eso salimos a la calle para ver cuando se pone el sol ¡Sí! Si no se nos hace tarde la hora de acostarnos Entonces déjenme regalarles mi reloj No me hace falta ¡Oh! ¡Vaya! Estos relojes son muy caros Imagina cuánto dinero vamos a conseguir cuando lo vendamos ¡Entonces vamos a divertirnos! ¡Woohoo! ¡Sí! Primero Dylan y yo tenemos algo que discutir ¿Te das cuenta de que podemos sacarle mucho dinero a este ricachón? ¡Exacto! ¡Ya sé! Hay que pedirle que nos lleve a comer ¿Y entonces? Zack, nos encantaría salir contigo pero tenemos mucha hambre ¿Y por qué no me lo dijeron? Déjenme llevarlos a un restaurante primero ¡Oh! ¡Eso suena estupendo! ¡Vamos! ¡Pero qué restaurante! Debe de ser muy, muy caro ¡Ajá! Por eso me traje algo de la casa ¡No se preocupen amigos! ¡Yo los invito! ¿Oh, sí? ¡Dame eso! ¡Ay! ¿Qué es lo que vamos a comer? ¡Pues lo que quieran! ¡Súper! Buenas tardes ¿Están listos para ordenar? ¡Ajá! Yo quiero esto y esto ¡Y yo esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Ajá! Y no solo dos sino cuatro porciones ¡Oh, guau! Eso es una gran orden ¡Ah, señor! ¿Y qué es para usted? Yo solo quiero un jugo y ensalada En un par de minutos su comida estará lista ¡Comida! ¡Buen provecho amigos! No necesitamos estar aquí podríamos pedirlo para llevar y lo terminan de comer afuera ¡No! ¿Estás lleno, mi pequeño? ¿Qué? ¿Estás embarazada? ¿Por qué no me dijiste? ¡Voy a ser padre! ¡Solo estoy llena, idiota! Siempre estoy hablando con mi panza ¡Oh, cierto! ¡Oh, mira esto! Nuestro ricachón dejó su teléfono Y bien ¿Están llenos? Porque se me acaba de ocurrir una gran idea Hagamos algo divertido en mi casa y entonces Tina verá lo geniales que son ustedes y será su amiga ¡Vaya! Es una excelente idea Solo queda levantarse de la mesa La ambulancia del desamor acaba de llegar ahora ¿Qué pasa? ¡Nada! Toma uno, ¿de acuerdo? Bueno, descargue cada película de Crepúsculo compre helado y también llame al estilista Ya verás que muy pronto superaremos esta ruptura Ok, Tina Zack y yo no hemos terminado pero acabamos de tener una gran pelea ¡Ay! Entonces deja que cancela al estilista ¡Oye! ¡Ya no sigas comiendo! Pero es fruta no un caramelo calórico ¡Exactamente! Esto debería estar en tu cara Las mascarillas naturales son las mejores ¡Eso es lo que hacen hoy en día las blogueras ¿No sabías? ¿Por qué no la intentas? ¿Pero quién estará ahí? ¡Zack! ¡Ahorita va a ver! ¡Yo voy contigo! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Zack! ¡Ya me tienes harta! Creo que ese no es Zack ¡Hola, hijita hermosa! ¿Qué hacen aquí? ¡Se suponía que iban a estar todo el mes en París! Pero ya extrañábamos mucho a nuestra querida hijita ¿Y quién es ese Zack del que todo mundo está hablando? ¡Él este! ¡Él es el novio de Tina! ¿Novio? ¡Uy! Creo que ya me tengo que ir gustan verlos ¡Adiós! Nuestra Tina ya tiene novio Tienes que presentarnos lo de inmediato ¡Hoy mismo! ¡Sí! ¡Por supuesto! Ok Entonces voy organizando una cena familiar Sí, cariño Vamos a elegir los mejores platillos Mientras tanto, cariño invita a tu pretendiente ¡Ajá! ¡Le voy a avisar! ¡Royos! ¿Dónde estará Zack? ¿Por qué no me contesta? Ok La voy a buscar ¿Y dónde está tu Tina? Hemos buscado por toda la casa Pues tal vez se fue de compras Pues entonces mejor nos vamos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Por qué no preparamos algo mientras Tina llega y así cuando llegue podemos enseñarse lo que dicen? Bueno, ok ¡Oh! ¡Hay que construir una casa con mantas! ¿Eh? ¡Ajá! Está listo Eh... ¿Qué mantas y almohadas tan bonitas? Puedes quedártelas si quieres ¡Genial! No, no podemos son tus cosas Bueno, entonces ¡Comprense con esto todo lo que necesiten! ¡Muchas gracias Zack! ¿Y qué vamos a hacer con la casa? Bueno No, tienes que entrar ahí cerrar los ojos y abrir el alma ¡De acuerdo! ¡Qué buen plan! Ahora podremos robar sin que nos vean ¿Ya puedo abrir los ojos? ¡No! Todavía te falta mucho Listo Creo que es suficiente pero tenemos que robar en los otros cuartos Es cierto ¡Muy bien Zack! ¡Puedes salir! Sugiero que hagamos otras casitas para que Tina pueda verlas ¡Excelente idea! Se nos ha ocurrido algo muy divertido ¿Sabes hacer malabares? No ¿Por qué? ¡Observa! Ok, aprende Inténtalo A ti no le va a encantar Muy bien No le quites los ojos encima Apúrate mételo todo en la bolsa Ok Yo creo que no soy muy bueno con estas cosas Lo estás haciendo muy bien solo sigue practicando Es un idiota Ok creo que tenemos todo Rayos esto es demasiado difícil Zack ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestas tu teléfono? Ay Tina cálmate Ariel y Dylan están aquí para ser tus amigos No me voy a juntar con esos apestosos ¡Aléjate de ellos! ¡Hey! Nosotros no apestamos Y Zack es nuestro amigo ¡Suéltalo! ¿Mi teléfono? ¿Ya ves? Son unos ladrones Dylan debe haberlo puesto en sus bolsillos por accidente Sí, sí justo así fue ¡No mientas! Dime rápidamente ¿Qué más has robado? ¡Regístralos! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Esas son mis cosas! ¡Suéltame! ¡Suéltalos! ¡Corran mientras yo las sujeto! ¡No! ¿Te vas a arrepentir por esto? Por favor escúchame Tina ¡No quiero escuchar nada! ¿Cómo voy a presentarte con mis padres? ¿Qué tiene que ver esto con tus padres? Acaban de llegar de Francia y tienen muchas ganas de conocerte ¡Y tú con tus tonterías! ¿Ellos quieren conocerme? ¡Horra! ¡Finalmente! ¿Tú quieres? Por supuesto ¡Hacía tanto tiempo que quería conocerlos! Pensé que te asustarías ¡Me alegro de que no seas así! ¡Tienes que vestirte como súper rica! ¡Espera! ¡Tama! ¡Ponte esto! ¡Claro que sí, mi amor! ¡De ninguna manera digas que eres pobre! ¿Y por qué? ¡Porque mis padres reaccionan aún peor que yo ante la gente pobre! ¡Y no te atrevas a mencionar a tus pobres amigos! Bueno, voy a ir con mis padres mientras tú te cambias. ¡Estoy tan harto de todo esto! ¡Estoy harto de hacerme el rico! Como su familia está en contra de los pobres, les voy a dar una introducción divertida. Pero qué ganas tengo de conocer a ese Zack. Espero que sea tan rico como nosotros. ¡Ay, claro que sí! No habría elegido a ningún otro. ¡Ay! ¿Qué onda, bandita? ¡Hija! ¿Quién es este? ¿Por qué viste así? ¡Eh! ¡Ese es mi novio! Lo que pasa es que él tiene un estilo que está muy de moda. ¿Qué haces? Pues les estoy mostrando mi verdadero yo. ¿Y qué? ¿Qué vamos a tragar o qué? ¡Pero qué incivilizado es! ¡No se pongan nerviosos, jefecito! ¡No pasa nada! ¡Zack, ya basta! Es que Zack es muy bromista. Ahora no es ninguna broma. ¿Por qué no empiezan a comer? Puedo compartir de mi plato si quieren. ¡Atrápenlo si quieren! ¡Ah! ¿Pero qué rayos le pasa? Tina, nos dijiste que tu novio era rico. ¿Por qué se comporta así? Ah, pues es que antes era pobre y ahora sigo siendo amigo de los pobres. ¡Zack, cielos! ¡Que se vaya inmediatamente de nuestra casa! Ya largo de aquí. Este tipo no es digno de nuestra hija. ¡Me parece bien! ¡Estoy harto de esta vida de rico! ¡Me iré en mi fiel corcel! ¡Rayos! ¡Zack! ¡Papá! Tina, tú no puedes salir con ese vagabundo. ¡Pero yo lo amo! ¡No importa! ¡Esto es genial! ¡Le robamos todo ese loser! ¡Tenemos que sacarle todavía más dinero! ¡Vamos a ser ricos! ¡Hurra! ¡Amigos, estoy aquí! ¡No puede ser! ¡Esconde el dinero! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Por qué tienes ese aspecto? He decidido mandar al diablo las pretensiones y prefiero vivir con ustedes como un pobre. ¿Es en serio? Pues... ¡Eso es fantástico! ¡Podemos comprar una casa nueva! ¿Han ahorrado para una casa nueva? Obvio, ¿no? Tú eres el rico aquí. Eh, pues doné todo mi dinero a la caridad, pero... ¡Ahora podemos buscar comida en el basurero! ¡Sin dinero no te necesitamos! ¿Qué dices? Pero pensé que ustedes eran mis amigos. ¡Hemos estado robando tu dinero! ¡Sin eso no te queremos! ¡Mejor vete al basurero! ¡Chicos, por favor, oigan, ¡basta ya! ¡Pero qué idiota! Donó todo su dinero a la caridad. Yo te había dicho que era un cucu. Pues sí. ¡Hola, Zack! ¿Qué haces sentado aquí? ¡Soy un indigente! No tengo dinero ni casa. Y Ariel y Dylan solo eran mis amigos por el dinero y al final tú tenías razón. ¡Oh, cuánto lo siento por ti! ¡Adelante, ¡búrlate! ¡Sack es un perdedor! ¡Adelante, ¡hazlo! ¡No es verdad! Yo no huiría de mis padres con un perdedor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que huiste? ¡Te quiero, Zack! ¡Y me da igual que seas rico, pobre! ¿Acaso me has perdonado por todas mis tonterías? ¡Por supuesto! Y tengo dinero suficiente para comprarme una casa nueva y vivir solos. ¡Mi Tina, cuánto te quiero! ¡Y este es el cuarto de... ¡Zack, ¡vámonos! ¡Sí! No tengo ganas de entrenarlo. ¡Estoy cansado! ¡Ariel! Todavía no está listo. ¡Zack! ¡Ah! Es que como no tenemos reloj, por eso salimos a la calle para ver cuando se pone el sol y las estrellas y todo eso. ¡Zack! ¿Qué le pasa? ¡Hola, amigos! ¡Ellos quieren conocerme! ¡Horra! ¡Hasta aquí! ¿Tú quieres? Pues no. Ah, ¿por qué tienes ese aspecto? He decidido mandar al diablo todas las pretensiones. Prefiero vivir con ustedes en una vida miserable. ¡Ese es mi ramo! ¡No! ¡Es mío! ¡Soy la más rica aquí! ¡El ramo será mío! ¡Horra! ¡Es mío! ¡No! Yo debí haber cachado el ramo de la novia. Pero yo lo caché. Yo también quiero un ramo. ¡Devuélvemelo! ¡Él es mío! ¡Mío! ¡Basta! ¿Pueden dejar de discutir? Mía tiene razón. Somos amigas. ¡Cierto! No peleemos por un estúpido ramo. Ahora cada una tiene un ramo. ¡Amiguis! ¡Eric! ¡Ya estoy en! ¡Casa! Hola, ¿qué tal? Te estaba esperando. ¡Guau! ¿Esto es una cena romántica? Exactamente. ¿Celebrando qué? Pues lo que pasa es que... ¡Ah! ¡Es un anillo! ¡Di que es un anillo! Quería preguntarte qué si te gustaría ser mi esposa. ¡Oh! ¡Pónmelo rápido! ¡Qué bonito! Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas? ¡Claro que sí! Yo me casaré primero. ¡Woohoo! ¡Estoy tan feliz! Sí, sí. A ver. Necesito escribirle urgentemente a las chicas. ¿Cómo huelen? ¡Mía! ¿Ya llegaste a casa? Sí. ¡Mira! Atrapé el ramo de la novia. Así es. ¡Qué bonito! ¿Qué es ese olor? ¿Acaso cocinaste? Sí, pero definitivamente no funcionó. Está bien. Pero se suponía que esta noche tendría que ser perfecta. ¿A qué te refieres? Hoy no es feriado. Lo que pasa es que quería proponerte matrimonio. ¡Oh! No puedo creerlo. La suerte del ramo realmente funciona. ¡Yujú! ¿En serio estás feliz? Aunque no tenga dinero para un anillo real y te regale uno de plástico. Por supuesto. Te amo y me casaré contigo. ¿Sí? ¡Es genial! ¡Oh! Cindy dice que tiene buenas noticias. No más importantes que las mías. ¿Y cuál es la gran noticia? ¿Aparte las dos al mismo tiempo? ¡Yo primero! Digámoslo juntas. Vale. Uno, dos, tres. ¡Me voy a casar! ¿Tú también? ¿Qué rayos? ¡Guau! ¿Así que ambas se van a casar? Resulta que sí. ¿Recuerdas con qué tipo de boda soñabas cuando eras niña? Por supuesto. Mira lo que traje. ¡Guau! ¡Lo guardaste! Sí. Soñé con un vestido así. Y yo con esos anillos. Y yo que celebraba en el mejor restaurante de nuestra ciudad. ¡Sí! ¡Sí! Y soñamos con ser las damas de honor de cada una. Y lo seremos. ¡Boda en junio en el mejor restaurante! ¡Yuhuu! Todo suena súper, pero a diferencia de ustedes, yo no me casaré. No te desesperes, Sara. Pronto te pedirán matrimonio. Sí, eso espero. ¡Drake! Sara, ¿por qué me asustas? Te asusto. Mira nada más y tú no me quieres. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Todas mis amigas se van a casar y yo no. ¿Cindy y Mia se van a casar? Sí, y tú no me lo propones. Significa que no me amas. Ay, Sara, quería hacerlo hoy por la noche, pero aparentemente es mejor ahora. ¿Qué es esto? ¿Un anillo de bodas? Ajá, y con el diamante más grande. ¿Qué? ¿Este es el más grande? No me gusta. Vale, dame un minuto. Este es enorme. ¿Te gusta? ¡Guau! Justo lo que necesitaba. Genial, yo también me voy a casar. Bueno, chicas, yo también me casaré. Buenas tardes, eres Diana, la mejor planificadora de bodas. Sí, ¿cuál de ustedes es la novia? Todas. ¡Guau! Entonces, Cindy, Sara y Mia. Sí. Y ustedes tres quieren una boda en junio en el mejor restaurante de la ciudad. Exacto. Lo siento, no hay fechas disponibles. ¿Cómo que no? ¿Y así? Bueno, hay una fecha. ¿Y así? ¡Oh! Esto también es para usted. Esto no es necesario. Solo para ustedes hay tres fechas disponibles. Elijan. ¡Guau! Me salió el 10 de junio. Yo soy la primera, el 2 de junio. ¡Ah! Y yo soy la última, el 23. ¿Cuál es la diferencia? Lo importante es que nuestro sueño de la infancia se hizo realidad. ¡Sí! Les dije que los mejores vestidos están aquí. Sí. Pero no me alcanza para pagar este precio. Si solo son 30 mil centavos. Bueno, tú y yo somos ricas, pero Mia es pobre. ¿Puedes prestarme dinero para un vestido? Lo siento, pero no. Tengo muchos gastos para esta boda. Sí, yo también. Pero para ti son centavos. ¿Qué clase de amigas tengo? Bueno, que se vaya. ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí, iré a probármelo. Yo lo encontré primero. ¿Y qué? De todos modos no cabe tu panza. Yo no tengo panza, devuélvemelo. Me queda mejor a mí. ¡No! ¡Deténganse! ¡Están arruinando el vestido! Sara, somos amigas. ¿De verdad nos pelearemos por un vestido? Está bien, que nadie lo compre entonces. Vamos a otra tienda. Uf, novias locas. Bueno, al menos esta vez no tuve que llamar a la policía. ¡Mía! ¿Estás llorando? ¿Qué es lo que sucedió? Voy a tener la peor boda. ¿Pero por qué? Mis amigas son tan ricas y tendrán bodas preciosas. Pero nuestra boda también será una boda hermosa. No, ni siquiera puedo comprar un vestido porque somos pobres. Vamos, cálmate. Eso ahorita lo arreglo. Te vamos a hacer el mejor vestido que jamás pudo existir. ¡Genial! Este es el vestido más hermoso que he visto en mi vida. Gracias, Harry. ¡Mía! Tenemos malas noticias. ¿Qué pasó? Ahora mismo solo dame un poco de agua. Ya te traigo. Yo también quiero. ¿Entonces qué pasó? Pues es que, espera, ¿qué estás usando? Mi vestido de novia. Está bonito, ¿verdad? Pues... Muy, muy hermoso. ¿Verdad, Cindy? ¡Ah! ¡Ah! El mejor. Vamos, ya díganos, ¿cuáles son las noticias? En fin, la boba de la organizadora revolvió todo. Y puso nuestras bodas en la misma fecha. ¿Qué? Pero entonces no podremos ir a la boda de la otra. Alguien necesita mover la fecha de su boda. Yo no lo haré. Yo tampoco. Yo tampoco quiero. ¿Estás loca? Cámbiala. Cámbiala tú. ¿Crees que por ser súper rica puedes darle órdenes a los demás? Ah, sí. Veremos qué boda será mejor. Definitivamente no la tuya. Ya veremos. Eso es una declaración de guerra. No quieren cambiar su fecha. ¿Quién se creen? Cariño, cálmate. Cállate. Ni siquiera puedo comprar el vestido de mis sueños. ¿Cómo que no puedes? Tenemos mucho dinero. Porque Cindy y yo acordamos no comprarlo. ¿Pero están peleadas? Drake, tienes razón. Si ella no quiere posponer su boda, entonces yo puedo comprar ese vestido. Yo no me refería a todo eso. Eres un genio. Cindy definitivamente no pensará en esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito este vestido. Lo siento, pero ya lo compraron. ¿Cómo? ¿Quién? Esa chica de ahí. ¿Cindy? ¿Qué pasó con nuestro acuerdo? Pues como ves, quien se va de la villa pierde su silla. ¡Oye! Intenta quitarmelo. ¡Qué desgraciada! ¿Cómo se atreve? Veo que eres una chica muy rica. La más rica de la ciudad. Tengo una excelente opción para usted. ¡Guau! Es justo lo que necesito. Cindy se morirá de envidia. ¡Qué horror! ¿Cómo Cindy pudo hacer eso? Sí, yo también estoy en shock. Ay, mira mis zapatos. ¡Guau! ¿Esos son diamantes de verdad? No toques. Son muy frágiles. Ay, yo me haré mis propios zapatos. Mia, ¿quieres que te ayude con tus zapatos? ¿Cindy? ¡Claro que quiero! ¿Qué haces aquí? Pues decidí traerles las invitaciones para mi boda. Saliste tacañita. Aquí están mis invitaciones caras. Tomen. Yo también tengo invitaciones. Espérenme. Listas, echas a mano. ¿Es en serio? ¿Papel de baño? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Cómo vas a pagar el mejor restaurante para la boda si eres pobre? He estado ahorrando toda la vida para ese sueño. Por eso no tengo dinero para nada más. ¿Estarás con tu vestido espeluznante en un restaurante elegante? No te da vergüenza. Déjame en paz. Mi plan está funcionando. ¿Qué pesados? ¡Sí viniste! Por supuesto. Te lo prometí. ¿Tus zapatos están hechos de oro real? Sí. Y son muy pesados. ¡Mira lo que encontré! Estos son los zapatos de mi mamá de su boda con papá. ¡Órale! ¡Qué increíble! Por cierto, tengo tanta hambre. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ahorita pensaré en algo. Con que los zapatos de su mamá no lo creo. Que camine descalza. ¡Chin! No tengo comida. No te apures. No quiero nada. ¿Qué le pasó a los zapatos? ¡Los rompiste! No. Se rompieron solos. Tendré que hacer mis propios zapatos. ¿Sabes hacer zapatos? No, pero lo intentaré. Bueno, ¿qué piensas? Genial. Te quedan muy bien. Definitivamente va a ser la peor novia de todas. ¡Qué genial soy! Tome el vestido de Sara. Le arruiné los zapatos a mía. Tendré la boda más hermosa. ¿Dulces? Para mi amada. Los ha de haber enviado Eric. Cometelos, cometelos. Engordarás tanto que no cabrás en el vestido. Necesito el ramo más bonito. Has venido al lugar correcto. ¿De cuánto quieres su ramo? ¿De 500, mil o cinco mil dólares? Solo tengo esto. Pues solo puedo ofrecerle esto. Pero ni siquiera tiene flores. Puedo decorarlo con tomates. ¡Muchas gracias! Tomates en tu ramo. Esto es para una boda o una ensalada. es diferente. Necesito el mejor ramo. No se diga más. Estas son las flores más raras del mundo. Crecen solo en una isla. Justo lo que necesito. Oh, casi lo olvido. Eric me pidió que le pasara esto. Vaya, Eric me consiente tanto. mira qué ramo tan chido. No me importa, tendré un ramo más caro. Como sea. Necesito un ramo de dinero. Ahora mismo. Listo. Amo el olor a dinero, gracias. Y esto es para ti por el chocolate. Gracias. Gracias a usted. ¡Yuhu! Ahora soy rica. Nunca más tendré que trabajar. ¡Qué horror! Eric ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tampoco te gusta el color de las cillas? Esto es un verdadero desastre. Ahora no me digas que lo que no te gustó fue el vestido. No, no quepo en él. Engordé tres kilos y todo es por tu culpa. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? ¿Quién me envía dulces todo el tiempo con una nota para mi amada? Todo es tu culpa. Pero yo no te he enciado nada. Tú misma dijiste que estabas a dieta. ¿Cómo que no fuiste tú? Ya sé. Todo es plan de Sara. Me las va a pagar. ¿Qué vamos a hacerle en el cabello? Quiero teñirme el pelo para mi boda. Te prometo que te verás hermosa. Solo voy por los tintes. Veamos qué está pasando en el mundo de la moda. Con que decidió teñirse el cabello. Ahora me encargaré de cambiar el tinte por crema para depilación. ¿Lista? Sí. Vamos muéstrame cómo quedó. Dios mío. ¿Dónde está mi pelo? No sé qué pasó. Arréglalo rápido. Consigue la peluca. Haz algo. Aquí hay una peluca. Azul ¿Estás bromeando? Pero no tengo otra. Pues consigue una. No me casaré así. ¿Qué le pasó a tu cabello? ¿Eso es una peluca? No es asunto tuyo. A mí me gusta. Se ve original. ¿Qué te pasó? ¿Confundiste el tinte con crema para depilar? ¿Así que fuiste tú? Qué inteligente eres. Ay, ¿eres lo peor? Basta chicas, deténganse. tenemos una despedida de soltera. ¿Una pulsera? Te arrancaré todo el pelo ahora mismo. Y yo te romperé las uñas. ¿También un collar? ¿Saben qué? Ustedes continúen. Sí se mancharon. Basta. ¿Zara está atrapada en este baño o qué? ¿Y si está tramando algo? Seguramente. ¡Zara! Ya tuve suficiente. Cindy no tendrá vestido. ¡Alto ahí! Pon mi vestido en su lugar ahora mismo. ¡Zara! ¡Esto es demasiado! Si arruinas mi vestido, te mato. Haz lo que quieras. Arruinaré tu boda de todos modos. Este será el peor día de tu vida. Recuérdalo. ¿De verdad crees que hará algo? Deja que lo intente. pues pues qué onda comenzamos nuestra despedida. ¡Sí! Chicos miren lo que les traje hamburguesas. Esto es genial. Oye ¿qué te ocurre? Esta será la última vez que comemos hamburguesas. Cindy dijo que después de la boda nosotros solo comeremos pura comida saludable. Y nosotros ni siquiera tenemos dinero para una hamburguesa. Y si mejor jugamos videojuegos este será nuestro último día de libertad. Cierto nosotros deberíamos pasarla genial. ¿Eso quiere decir que también nos van a prohibir jugar videojuegos? ¡Sí! ¡Sí! Pero al menos tengo a mi hermosa Cindy preciosa. Y yo tengo a mi Sara. Mi linda mía es lo mejor que pude haber tenido en el mundo. Por el bien de nuestras novias vale la pena dejar la comida chatarra y los videojuegos. ¡Sí! Casi lista. ¿No te olvidaste de los diamantes? Debe haber muchos. Listo mira. Guau justo como quería. ¿Alguien me atenderá a mí? Yo también necesito maquillarme. Ya voy. ¡Qué hermosa te ves Sara! Obvio ¿y tú qué haces sin maquillaje? Por lo menos te hubieras untado con carbón. Tengo una mejor idea. A ver quiero sombras pero no muchas. No te preocupes soy profesional. Así no tengo que gastar. Gracias Sara. O sea bueno no me importa tengo cosas más importantes que hacer. Ahora me vengaré de ti. Con la cara roja te verás mucho más hermosa. estás lista toma parezco un tomate ahorita lo arreglo no tengo tiempo para esto me caso en cuestión de minutos lo siento me ocuparé de ti más tarde qué hermoso maquillaje Cindy tu cabello no tiene comparación chicas cálmense pronto llegarán nuestros novios y cómo es que siendo la más pobre te ves mejor que todas ahorita lo arreglamos qué estás haciendo te volviste loca o qué de que te ríes suelta así que estás completamente calva tú hiciste esto así te vas a casar dame la peluca detente aún no he terminado contigo arruinaron mi boda vete al diablo chicas el día de hoy es el día de nuestra boda y ustedes son mejores amigas han estado soñando con este día desde su infancia los chicos tienen razón miren en lo que nos hemos convertido es como si no fuéramos amigas sino enemigas discúlpenme chicas y tú perdónanos bueno están todos listos sí oh ya veo esta es una nueva moda empiece a hablar ahora entonces drake eric y harry aceptan casarse con sara cindy y mia sí y ustedes sara cindy y mia toman a drake eric y harry como esposos sí los declaro maridos y mujeres hurra tomemos la foto de la boda por supuesto y ahora salten el me ama ¡No, a mí! Empezó a salir conmigo antes de empezar a salir contigo. ¡Yo soy mejor! ¡No, yo soy mejor! ¡No, yo soy mejor! ¡Me digo que yo! Tyler, ¿escuchaste? Su novio sale con las dos al mismo tiempo. ¡Sí! ¡Qué horror! Yo jamás en la vida haría algo como eso. ¡Qué bueno que no eres como los demás! Pero claro que no. Tú me conoces. Nunca he salido con dos al mismo tiempo. ¡Vamos! ¡Órale! ¿Qué tipo de cafetería es esta? ¡Oh! Esto es un lugar muy especial. Sí, claro que es especial. Él trae a todas las chicas aquí. ¡Es tan lindo aquí! ¡Tal y como me gusta! ¡Sí! Tengo algo más para ti. ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Eres tan genial! ¡Tú eres increíble! ¡No tú! ¡Bah! ¡Qué hipócrita! ¿Cómo es que lo logra? ¡Se adapta a cada chica nueva! ¡Ay! ¡Eres mi sol y mis estrellas! ¡Te amo tanto! ¡De verdad te amo! ¡Yo a ti! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, mi amor! ¿Va a ordenar algo? ¡No! ¡Que no ves que mi novio se fue! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡¿Por qué gritas? ¡Histérica! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Listo! ¡Así se ve bien! ¡Chin! ¡Ya está aquí! ¿Y esto? ¡Listo! ¡Pasa! ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Vaya! Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Sabes tocar la guitarra también? Sí, y escribí una canción especialmente para ti. ¡Guau! ¡Escucha! ¡Yujú! ¡Esto sí es rock! ¡Ya! Hasta ahora solo tengo la melodía sin letra. ¡Esto es genial! ¿En serio aprendiste a tocar la guitarra por mí? ¡Claro! ¡Yo te amo! ¡Y yo a ti! ¡Yo también te extraño, Emma! ¡Estoy tan feliz de que estemos juntos! ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Mi, eh, 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 Chloe! ¡Estás perdiendo el toque, carnal! ¿Qué quieres decir? Llevas más de una semana con Emma y todavía no le has roto el corazón. ¡Ella es demasiado linda! Creo que puedo seguir con ella... ¡Otros dos días! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale! ¿Para quién son? ¡Para las dos! ¿Y para qué dos ramos? ¿Ya te olvidaste de tu tercera novia? ¡Cierto! ¡Lo olvidé! A ver, ayúdame. ¡Oh! ¡Problema resuelto! ¿Lo ves? ¡Eso sí es ahorro! ¡Comprar un ramo y dividirlo entre tres chicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, Leo! Todavía tienes mucho que aprender. Oye, ¿y qué va a pasar si se encuentran? Amigo, solo mírame. Soy Tyler. Y Tyler siempre tiene todo bajo control. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Mira qué hermoso ramo! ¡Me regaló mi amor! ¡El más dulce y guapo novio! ¡Están bien bonitas las flores, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás filmando flores feas para tus historias? ¡Flores feas las tuyas! A mí mi novio me dio este ramo. ¡A mí también mi novio me regaló uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes novio? Escúchame, tonta princesa. Deja de reírte. ¡Oh! ¡Mi ramo! ¡Ay, perdón! ¡No me di cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues, toma eso! ¿Estás loca o qué? ¡Ah! ¡Miren mis novias, cálmense! Chloe, aún no has pagado las ventanas rotas del comedor. Perdón, Miss Daniela. Y tú, Emma, no me esperaba esto de ti. Lo siento. ¡Lo siento! Y por cierto, sus ramos son iguales. ¡El ramo de Chloe está feo! ¡Tú eres la fea! ¡Y tu ramo también! ¡Ya basta! ¡Se me van a clase! Pues, ¿qué onda, Emma? ¿Ya superaste el estrés por humillarte? ¡Fui yo la que te humilló! ¡Y probé que mi novio es mejor que el tuyo! ¡Eso crees! ¿Y quién es tu novio? ¡Tiler! ¡Ah! ¡Chloe! ¿Qué te pasa? ¡Tiler es mi novio! ¡Claro que no! ¡Ayer tuvimos una cita! ¡Yo fui la que tuvo una cita con él ayer! ¡Él no le prestaría atención a alguien como tú! ¡Chicas! ¡Basta, por favor! ¡Tú no te metas! ¡De hecho, hasta aprendió a tocar la guitarra eléctrica por mí! ¿Qué? ¡Él no escucharía este tipo de música! ¡Tiler es mi novio! ¡Mío! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay, no le escuchenme! ¡Él está saliendo con las dos al mismo tiempo! ¿Cómo que al mismo tiempo? ¡Pues sí! ¡Él las lleva al mismo café en donde trabajo! ¡No puede ser! ¡Sí, estás mintiendo! ¿Ah, sí? Aquí está contigo, Emma. Y aquí está contigo, Chloe. ¡No manches! ¡Cómo pudo! Me quité un peso de encima. ¡Parecía ser perfecto! ¡Tan bueno! ¡Deja de lloriquear! ¡Caes gorda! ¿No te importa que te haya mentido? ¡Eres insensible! ¿Sabes qué? ¡Quédate lloriquear! ¡Yo nunca me rindo! ¿A dónde vas? ¡A mi cita con Tyler! ¡Ah, cómo así! ¡Sí, él es un mentiroso! ¿Y qué? ¡Él sigue siendo genial! ¡Tienes razón! ¡Entonces qué elija a una de nosotras! ¡Vale! ¿Qué estás haciendo? ¡Llamo a Tyler! Bueno, Tyler, hola. ¿Quieres salir conmigo hoy? Ah, estás ocupado. Está bien, en otro momento. ¿Lo ves? Mejor cállate y llámalo. Voy. Ya veremos. Bueno, sí. Hola, cariño. Ah, me preguntaba si quieres ir a dar una vuelta hoy como a las seis. Estás ocupado. Ok. Adiós. Bye, bye. ¡Por presumida! ¡Espera! Si nos bateó a las dos, entonces... ¡Tiene una tercera! Tenemos que averiguar quién es. ¡Y destruirlo! ¡Oye, oye, Leona! Tranquila. Bueno, ¿así que eres vegetariana? ¡Eso es genial! Yo tampoco como carne. También soy la jefa del comité escolar por los derechos de los animales. ¡Me encantan los animales! ¡Todos los tipos de gatos y perros! ¿Ya saben qué van a ordenar? Sí, comeré una hamburguesa de carne. ¿Carne? ¡Oh! ¡Quise decir suya! ¡Yo no como carne! Sí, claro. ¿Desde cuándo? ¿Y para usted? Ah, ensalada de espárragos para mí. Muy bien. Tú y yo somos tan parecidos. Eres mi otra mitad. Tú eres mi otra mitad. ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Y está a punto de besarla! ¡Te atrapamos! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos sus novias! ¿Qué? Pero si yo soy su novia. ¿Tyler? ¿Quiénes son? Es la primera vez que las veo. ¡Ellas deben estar locas! Pues sí. Solo un loco puede enamorarse de ti. O sea que... Ni siquiera está saliendo con dos. Uno, dos... A ver de nuevo. Uno, dos, tres... ¡Sales con tres al mismo tiempo! ¿Eso es cierto? ¡Sí! ¡No! ¡Mentiroso! Gwen, ¿acaso te he mentido alguna vez? No. ¿Ya viste? ¡Vámonos de aquí! ¿Te vas a arrepentir de esto? Haremos que ella nos crea. Y mamá me decía que trabajar en un café era aburrido. ¿Dónde está? ¡Aquí estás! ¡Ustedes otra vez! ¡No grites! ¡Ayuda, mi mano! ¡Silencio! ¡Puedes torturarme! ¡Pero igual no les creeré! ¡Ay, qué tonta! Sí, igual que tú. ¡Oye! Tyler me contó todo sobre ustedes. Lo han estado acosando todo el año porque ustedes quieren salir con él. ¿Qué? No están a su nivel, mis vidas. Él es mío. ¡Te estamos diciendo la verdad! ¡Oh, la mesera! En realidad, mi nombre es Britney. ¡Ah, Britney! ¡Muéstrale las fotos que tomaste de nuestra cita con Tyler! Porque no nos cree. ¡Claro! ¡Oh! ¡Aquí está con Chloe! ¡Aquí está con Emma! ¡Y aquí está contigo! Entonces, ¿es verdad? ¿Estás saliendo con las tres al mismo tiempo? Ajá. Y también come carne. ¡Qué horror! No lo perdonaré. Nunca. Podemos vengarnos de él y aplastarlo. ¡Como una cucaracha! ¡Guau, Emma! ¡Me estás asustando! Pero estoy a favor. Yo también estoy de acuerdo con que lo humille en frente a la escuela. Lo he estado cubriendo durante años y nunca me ha dejado propina. Ok. Solo tenemos que conseguir a alguien con quien aún no haya salido. ¿Por qué me miran a mí? ¡Tú puedes ayudarnos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esta es amante de los animales! Así es. ¡Ya dámela! Muy bien. Aquí vas. Entonces, Chloe y Emma te descubrieron. ¿Por qué no las tachas? Vamos, pero no hemos terminado. Si las invito a salir hoy, vendrán corriendo de inmediato. ¿Qué? ¿Si todas las chicas se enteran de lo que haces? No hay problema. Me consigo a otras. Creo que ya has ido demasiado lejos. Relájate, Leo. Igual cuando las corto, van corriendo contigo en busca de consuelo. ¡Sí es cierto! Así que no te preocupes. ¡Oh! Pronto Emma va a ser mi nueva novia. Ella es muy linda. ¡Cierto! ¡Y muy tonta! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que le gustes a Tyler. Sí, él ama mucho a los animales. Podríamos conseguirle un gato. ¿Qué? A él le gustan los conciertos de rock y punk. No. Le encantan las sudaderas calientitas y las comedias románticas. ¿Qué? Tyler solo ve documentales. ¿Documentales? Ni siquiera estudia en clase. Vamos, solo un poco más. Ya casi, ya casi. ¿Quién te está escribiendo? No lo sé. Pásame el teléfono. Estamos jugando. ¡Pues ya no! ¡Órale! ¿Cuántas notificaciones tienes? De Chloe, de Emma y de Gwen. Te dije que todas ellas se mueren por mí. ¡Ajá! Ya lo veo. ¡Ya dámelo! ¿Qué? ¿Chloe escribió que me va a dejar? ¿Y Emma también? Y Gwen. ¡Pues no me importa! ¿Cómo que no importa? Yo sigo siendo el gran galán de la escuela. No me quedaré sin chicas. Me gustaría tener tu autoestima. ¡Pero no la tienes! No es gracioso. Tranquilo, viejo. Si vas a jugar o no. ¿Sí? ¡Pues no me importa! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Órale! Estamos aquí para vengarnos de Tyler o para ver quién lo conoce mejor. No hay nada que discutir. Es obvio que lo conozco mejor que nadie. ¡Yo lo conozco mejor! ¡No! ¡Yo! ¡Basta! Él se comportó diferente con cada una de ustedes para gustarles. Tal vez tengas razón. Pues obvio. Si no se calman, ¡pueden largarse de mi casa! ¿Por qué haces tanto escándalo? Ya nos calmamos, ¿verdad? ¡Sí! Entonces, empezamos. ¡Sí! Por cierto, traje algo. Espérenme. ¿Qué trajiste? ¡Ropa! ¿Acaso trajiste toda tu ropa rosada? La traje para que tengamos opciones. ¡Hay que vestirla bonito! A ver, déjame ver. ¡Buena elección! Toma. ¡Guau! No es mi estilo, pero... si te queda bien. Como que falta algo. ¿Zapatos, tal vez? ¡Exacto! ¿Están seguras? ¡Sí! Ahora, camina. ¿Qué me ven? Nunca he caminado en tacones. ¡Yo te enseño! ¡Ahorita te enseñamos! ¡Repite conmigo! ¿Y? ¿Viste? ¡Vamos! ¡Con seguridad! Sí, ya entendí. A ver... ¡Sí! ¡Yo creo que le llevará medio año a aprender! ¡Ahí está! ¡Es hora! ¡Y el video! ¿Cierto? ¡Hola a todos! Mi nombre es Britney. Este es nuestro plan para vengarnos de Tyler. ¡Tengo miedo! ¿Qué tal que no funciona? ¡Vamos, camina! ¡Hola, Tyler! ¡Hola! ¿Y quién es ella? Es la nueva. ¿La nueva? Sí, lleva dos años estudiando aquí. ¡Está muy bonita! Solo que no tienes ninguna oportunidad con ella, porque ella batea a todos. Pues reto aceptado. ¡Auch! Ella será mía. ¡Suerte con eso! Vaya, pero qué chica tan hermosa. Ay, ¿por qué se tardan tanto? No entres en pánico. Ahorita vienen. ¡Oh, ya llegaron! Entonces, ¿cómo les fue? Bueno, honestamente, no nos fue bien. ¿Cómo? ¡Sino muy bien! Aunque Britney casi la riega. Es que todavía no soy una profesional. En pocas palabras, él se fijó en ella y dijo, ¡Ella será mía! ¡Sí! Ahí viene alguien. Debe ser él. ¡Rápido a sus lugares! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué va a pasar ahora? Hola, soy Tyler. Creo que no nos conocemos. ¿Cómo te llamas, linda? No, no nos conocemos. Soy Britney. ¿Y quieres tener una cita conmigo? Yo... ¡Britney! Quiero decir, lo pensaré porque tengo muchas cosas que hacer y estoy ocupada. Te estaré esperando. Les dije que según mis cálculos, él caería. Ya bájale. Ya sabemos todos que eres muy inteligente. Oigan, ¿y si pedimos pizza? Sí, con pepperoni. Oh, perdón. Olvidé que no comes carne. Alguien me llama. Debe ser él. ¿Quién? No, pues sí estás bien tonta. Tyler, ¿quién más? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Contéstale. Pero finge que no sabes quién es. Bueno... Sí... ¿Quién habla? Emma, graba. Sí. A ver... Habla Tyler. ¿Cuál Tyler? O sea, nos conocimos hoy en la escuela. Ah, Tyler. Hola. Chicas, miren. ¿Pensaste en lo de la cita? Britney, mira. Espera un segundo. Ven, ven. ¿Está fuera de tu casa? ¿Britney? ¡Qué horror! ¿Pero qué pasó? Hay un tipo tenebroso y encapuchado debajo de mi ventana. ¿Un tipo tenebroso? Sí, probablemente deberías llamar a la policía. ¿A la policía? Pues sí. ¿Qué tal que sea un psicópata? Vale, te llamaré más tarde para ver lo de la cita, ¿de acuerdo? La policía, la policía, la policía, la policía, la... ¡Ah, policía! ¡Ah, policía! Emma, grabaste como se cayó. Obvio. Britney, me alegra que hayas decidido venir. Sí, yo también. Toma asiento. Gracias. ¿Jugo? Está bien. Toma. Por nosotros. Sí. ¡Jean! ¿Qué te pasa? No importa, ya vuelvo. Pero, ¿a dónde vas, amor de mi vida? Esto es un desastre. Ahora, ¿qué pasó? Me arregué el jugo encima. No entres en pánico. Ahorita lo arreglo. Dame un segundo. Ay, aquí, 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 aquí está. ¡Oh, guau! ¡Cámbiate rápido! Perfecto. Bueno, ya me voy. ¡Corre! ¡Ah! También tenemos que filmar la cita. Definitivamente. Sí. Vamos. ¿Acaso no traías un vestido diferente? ¿En serio? Te lo has de haber imaginado. Seguramente. Por cierto, ¿por qué te tardaste tanto? Ah, me maquillaba. Eres tan bonita. Por cierto, ya trajeron nuestra comida. Genial. Tengo tanta hambre. ¡Oh, no! Su lápiz labial se corrió. ¿Y qué? Esto es inaceptable. Le escribiré para que vaya a retocarse al baño. Oye, ¿quieres ir al cine el sábado? Ajá. Ya vuelvo. ¿Dónde está? ¿Cuál es la urgencia? ¡Ay, mira! ¡Maldita sea! Chicas, a trabajar. Sí. Ahorita lo arreglamos. Arreglaremos todo. ¿De verdad llevas dos años en nuestra escuela? ¿Cómo puede ser que no te note antes? Sí. Y estos dos años, también serví tu mesa todos los días. ¿Y qué hay con el sábado? ¿Quieres salir al cine? Bueno, podemos ir. Yo sabía que aceptarías. Necesito irme a casa. Bye. ¿Pero qué fue eso? Pues yo no apesto. ¿Por qué huiste? Sí. Él quería besarte. Pero yo, yo, no puedo. ¿Besar? Pues sí. Bueno, por ahora sigamos sin el beso. Vamos. Aún tenemos planes para esta noche. ¡Britney, ya entra! ¿Qué les parece? ¡Increíble! ¡Está muy padre! ¡Guau! ¡Sí! Tyler ya recibió nuestro regalo. Es hora de llamar. Muy bien. ¡Hola! ¡Oh, guau! ¡Hola! ¡Te ves muy hermosa! ¡Oh, no! Ando fodonga. Pensé que no me querrías llamar después. Es que te fuiste muy rápido. ¡Oh, es que tenía que pasear a mi perro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, por cierto! Me acaba de llegar un regalo. Y dice que es de parte tuya. Sí, hablando de eso, quería invitarte a mi casa. ¿Visitarte? Sí. Asegúrate de usar lo que hay en la caja. ¡Que entre por la ventana! Y tendrás que entrar por la ventana. Si no, mi mamá me va a regañar por invitarte tan tarde. ¡Está bien! Estaría ahí en media hora. O mejor dicho, en diez minutos. ¡Sí! ¡Ella es casi mía! ¡Sí! Es hora de alistarme. Vaya, qué extraño disfraz es este. Pero bueno. ¡Britney! ¿Ya llegué? ¡Oh, tal vez debería asustarla! Pues listo. Solo me pongo las cremas y ya. ¡Sorpresa! ¡Mis Daniela! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces tú en mi casa? Pensé que aquí vivía Britney. ¡Ella vive aquí! ¡Yo soy su mamá! ¡Jean! Creo que me confundí de ventana. ¿Qué? ¿Querías treparte en la ventana de mi hija? No. Quiero decir sí. ¡Fuera de aquí! ¡Britney! ¡Britney! ¡Ayúdame! ¡Grabaste todo! Pero por supuesto. Mañana sus fotos estarán por toda la escuela. Ahora sí, todo está listo. ¿Y la clase? Chloe y Britney ya lo arreglaron todo. ¡Eso sí lo avergonzará! ¡Cayó redondito! ¿Y qué pasa si no funciona? Para eso tenemos el plan B. No por nada. Filmamos todo. ¡Molo! ¿Decidiste apoyar a tu amigo? Y no solo yo. ¿Por qué están vestidos así? Nos disfrazamos como Tyler. Ajá. ¿Y para qué? ¡Dan vergüenza! Tyler es el más popular de la escuela. Y si él se vistió así, entonces está de moda. ¡Guau! Hola a todos. Hola. Vamos, tengo algo que anunciar. Y todos vengan también. ¿Ya vieron eso? Sí, estoy en shock. Casi todos están vestidos así. Todos pónganme atención. Tyler, ¿qué está pasando? A partir de hoy, oficialmente Britney es mi novia. ¿Qué? Decidí que ya no quiero jugar con nadie más. ¿Qué estás haciendo? Britney, yo te amo. ¡Sí! ¡Hurra! Ha llegado nuestro momento. Bueno, yo también tengo un anuncio. Quiero mostrarles un video. ¡Gwen, espera! ¿Qué está haciendo? Espera, Gwen. Tenemos que hablar. Vamos, vamos. Toma. ¡No vean! Britney, no me jales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué detuviste a Gwen? Cambié de opinión. ¿Cómo que cambiaste de opinión? Él ya cambió. No hay que mostrar el video. ¡Despierta! ¿Ya olvidaste cuánto tiempo y esfuerzo le dedicamos a esto? Sí. Dijimos que debíamos destruir su reputación. Y tú no vas a detenernos. Sí. Vamos. Pero... Chicas... Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Todos acérquense. Bueno, está bien. A ver, muéstranos. ¡El plan de venganza de Tyler! Y eso es todo. Entonces, Tyler, ¿no es genial? Y no es ningún galán, sino un perdedor. Las chicas te engañaban a ti. ¿Por qué hicieron todo esto? ¿Y tú crees que estuvo bien andar con las tres al mismo tiempo? Tyler y yo... Britney, ¿cómo pudiste? Yo realmente me enamoré de ti. Perdóname, Tyler. Perdón. Ni te disculpes. Lo siento, Tyler. ¡Tyler! ¿Ustedes creen que Tyler perdonará a Britney? Escríbanlo en los comentarios.